la avenida la playa es uno de los grandes ejes económicos y socioculturales de medellín puede compararse con la quinta avenida nueva york o con la avenida de mayo en buenos aires la serpiente es un proyecto que piensa revitalizar lo de qué se trata esto vamos a conversarlo con pablo santamaría pablo qué es la serpiente el propósito de la serpiente es activar reanimar unir nuevamente al vecindario de la avenida la playa alude a la quebrada santa helena que serpentea debajo de la avenida la playa es un proyecto de renovación urbana no urbanística sino urbana que pretende unir a la comunidad en función de retomar de volver a habitar de volver a llenar de contenido artístico cultural vecinal este territorio importante histórico y matricial para la ciudad pablo porque es importante la avenida la playa como eje socioeconómico de medellín aquí converge el comercio convergen un sector cultural muy sólido un certo un sector patrimonial también muy sólido y también constituye una especie de pulmón verde en el centro de la ciudad de medellín cafés teatros galerías espacios de exposición están y habitan aquí en el centro de la ciudad de medellín santiago restrepo también hace parte de ese grupo donde estaba pablo del proyecto la serpiente con ellos están trabajando o mancomunadamente que esto salga adelante pero hay un factor importante el arte y la cultura santiago porque esto es clave en el proyecto la serpiente la cultura de bella playa la dan los habitantes la del comercio pero ante todo la la vida y el espíritu de los artistas de sus habitantes eso es fundamental cuando uno pasa por la playa no nos olvidemos que tenemos que pensar en el vecindario en el pasado la playa ha sido un escenario para eventos tan importantes como la inauguración de la bienal que se dio en el coltejer como otros otros hechos claves en la playa es que la playa es el alma y el soporte de esta ciudad más o menos cuánto tardaría es un gran factor que hay que dejar su apoyo a la iglesia y para lograr que el marquillaje que es la vida para el norte amistad del préstamo este pequeño día sin embargo tenemos que empezar con algunas acciones pedagógicas que las pensamos resolver durante este primer año y durante el primer semestre del próximo año con los aliados que tenemos queremos arrastrarnos movernos serpentear por otros territorios del centro de la ciudad y en efecto queremos llegar no solamente a Carabobos, sino también a Parques del Río, como una iniciativa ambiciosa y una especie de corredor ambiental, cultural y de disfrute urbano para la ciudad. Pablo, Santiago, la Sociedad de Mejoras Públicas, todos le están poniendo el corazón al proyecto La Serpiente, pero vos como ciudadano también puedes aportar manejándote bien, cuidando el centro, haciendo un correcto uso del espacio público, porque el Consejo somos tú y yo.